¿Qué es la cooperativa de Ebre Crédito? Nuestro propósito es que esto nos incentiva más a poder desarrollar nuestro trabajo en función del crecimiento, del levantamiento de la autonomía económica de nuestros afiliados. Bueno, nosotros tenemos ya cinco años de estar afiliados a una universidad élite a la Confederación Mundial de Negocios. Y uno de los sueños es de cómo estandarizamos procesos, de cómo compartimos experiencias con la Federación Mundial de Negocios, a manera de que una de las cosas que queremos es de cómo ir generando el impacto social, y para eso queremos la calificación a nivel de la Confederación. Y hay muchos retos también a nivel de nuestra cooperativa, de generar un proceso más amplio en lo que es el desarrollo social. Queremos tomar como base fundamental la persona humana, a manera de que generemos proyectos, propuestas que impacten en nuestro país, Honduras, con todo lo que es el movimiento cooperativo hondureño. Bueno, primeramente, a Dios, porque es el que nos da la sabiduría, nos da el entendimiento y nos da la fuerza y la energía para poder servir a los demás. A los colaboradores de la cooperativa aquí en septiembre, a los cuerpos directivos, Junta Directiva, Junta de Bilancia, y a los demás de 15 mil afiliados que tiene nuestra cooperativa, y también al sector de ahorro y crédito de Honduras, FACACH.